¡SALUDOS LOCORES Y LOCORES! ¡SALUDOS 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 LOCORES! Títulos que se suma A un precio de 70 dólares a PC Hablamos de esto Pero son pocos los videojuegos Que se venden a 70 dólares En PC Por ejemplo Final Fantasy 7 Remake Pero traía el DLC La expansión También creo que Kingdom Hearts 3, Forspoken Son pocas compañías Que se han atrevido a poner Este precio en PC Bueno habrá gente que lo compre Los amantes de Call of Duty Porque llega Steam Creo que luego de 5 años Pero yo no pagaría 70 dólares Por un juego en PC Ni loco Cuando también el desarrollo en PC Es más barato Todo el mundo sabe Que te lo quieran colar ahora esta gente Yo no pagaría 70 dólares Por este juego Aunque supuestamente va a durar 2 años No pagaría esa cifra por él Pasamos ahora con Scloud Que ya está disponible En Argentina Y verá un video de este usuario Llamado Luque Luque Kicks Así se llama Luque Kicks Entonces que Bueno está demostrando Que funciona muy bien Que va todo fluido Con Assassin's Creed Origins Entonces que por fin Llega a Argentina Scloud Y se sigue expandiendo Por Latinoamérica Algo muy importante Lo veo muy bien No para esas personas Que no tengan Mega PC Que no tengan consolas Pero que puedan Pero que puedan permitirse Pagar el servicio De Xbox Game Pass Ultimate Y jugar Vía la nube Los videojuegos Que van llegando A la nube ¿No? El Game Pass de la nube Que bueno Es totalmente diferente Ya sea el de PC Y de consolas Pero muy muy interesante El va subiendo Varios videos En su Twitter Entonces que Por fin Ya está disponible Scloud Para Argentina Y espero que se siga Expandiendo Por toda Latinoamérica Incluso que llegue a mi país Bueno ya veremos Yo pensé que Para Argentina Iba a durar más Pero creo que fue Bastante rápido ¿No? Pasamos ahora Con God of War Y es que hay rumores De que Se podría retrasar Se dice Ahí verá la noticia Que bueno Que Supuestamente Se retrasaría Para 2023 Ahora Jason El bloqueador automático El de Bloomberg Dice que no El dice que Tuvo fuentes Y la fuente le dice Que llegará este año Bueno yo sigo apostando Que llegaría a fin de año Para mi Vuelvo y repito Sería una sorpresa Si este juego Se retrasa Yo no lo veo Para 2023 Viéndolo visto Que no hay un gran salto Se siente como Bueno dijo el propio creador No lo dije yo Un DLC Aunque yo no creo Que sea un DLC Pero el dice Por los pocos cambios Que se notaron Entonces que No creo que este videojuego Llega a 2023 Porque retrasarse Dos años Tenía fecha Para 2021 Dicho por la propia Sony Que le puso fecha No yo Luego se retrasa Para 2022 Y que se retrase No Ya sería el colmo Porque vienen Dos retrasos Pero Vuelvo y repito Según Lo que dice Jason El bloqueador Automático De Bloomberg Que te bloquea Con la mirada En Twitter Dice Que no Que tiene fecha Que mantiene fecha Para este año Entonces que Veremos ya En la Summer Game Fest En la Summer Game Fest Saldremos De dudas Porque supuestamente Aquí Se revelaría La fecha Bueno Si Sony No la revela Aquí Ya sería Preocupante Pienso yo Porque ya este juego A día de hoy Si va a salir Este año Debería tener Una fecha No estar con un Va y vende Bueno sale este año No sale Hay rumores No hay rumores Pero ya veremos En la Summer Game Fest Y hablando De la Summer Game Fest Ya para terminar Estas noticias Ya sabe Tiene una cita En mi canal Tiene una cita En mi canal Ahí está Ya tengo el evento Vaya a mi canal Bueno a la página principal O lo verá Ahí está O está incluso En la comunidad Active la campanita Estaremos transmitiendo Este evento Ya está ahí Para que la gente Sepa que hora empieza Empezamos una hora Antes del evento Para que nos acompañe Para ver que nos tiene Esta Summer Game Fest Se habla de mucho Se habla incluso De God of War La fecha Puede que también Se anuncie aquí Supuestamente El part De PC De Returnal También de Sackboy Silk Song También supuestamente Se presentaría De nuevo aquí Algo de Crash Bandicoot También Evil West Y muchos otros más También algo más De Call of Duty Porque está Incluso En el video De Jeff Keighley Entonces que Ya lo sabe Tiene una cita conmigo Para que se divierta La pase bien Y sobre todo Sin fanatismo Decir que nos pareció El evento Pero sobre todo Pasarla bien Entre jugadores Bueno chapotes Que más tira Para pilero Pero bueno Ya saben Pero este canal Siempre mantiene Una postura Sobre todo Pro consumidor Y sobre todo No soy Y ni me vendo Como imparcial Pero tratamos De ser Lo más imparcial Posible Señores Ya lo sabe Una cita Vaya pase Active la campanita Y nos vemos Mañana En la Summer Game Fest No soy